Hola, 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 amores, aquí estoy de nuevo, mi vida, hoy les traigo un nuevo test para ustedes, mamás, para aquellas mujeres que no tienen el tiempo, como yo, de a ratos de lavarse el cabello, sí, y no digan, ay, tan cochina, que no, mis amores, aquí hay mamás que tenemos hijos, que tenemos mil cosas por hacer, y resulta que siempre vamos a tener ese pelo grasoso aquí en la cabeza, que yo no lo tengo ahora, porque me lo ha solucionado un producto hermoso y precioso, que es el champú seco, hoy les traigo este tip para ti, mamá, mujer, que necesitas ese champú seco que no tienes tiempo, vea, el peinado moderno de las mamás, así es, cuando tenemos tiempo para lavarnos el pelo, nos vamos con el cabello así, para llevar a los chinos a la escuela, y ya, ese es el peinado que siempre lo hacemos porque no hay modo de arreglarse el pelo porque el cabello está sucio, mi vida, pero necesitamos ese tip de cómo solucionar ese problema para tener ese cabello bonito como si recién te lo hubieras bañado con champú, pero no, uy, a ver, pero no, entonces aquí les traigo este tip para ti, que es el champú seco para ese exceso de grasa que nos da en el cuero cabelludo, miren, miren, miren que no tengo, ahorita, lo tengo aquí, no sé si lo ven, pero no tengo ahora, y miren, me eché por acá también, no sé si lo ven, aquí me apliqué también, me eché, aquí también me apliqué, aquí también me apliqué, y la verdad que me encantó, me encantó este champú seco, yo este lo compré aquí en Suecia en el dólar y un buen precio, pero ustedes escogen su favorito allá en el país donde vivan o si viven aquí en Suecia, ¿sí? Este tip, la verdad que le salva a uno la vida, amores, cuando uno de pronto, díganme si no, mamás, comenten, comenten allá y díganme si no les ha pasado ese momento que tienen ese pelo sucio y qué asco les da, hace pena que la gente les vea hacer, pues aquí tengo la solución de este tip que le va a ayudar a usted a ese truquito rapidito para tener ese cabello bonito como si recién lavado y te lo puedes arreglar y sales toda guapa, luciendo tu cabello limpio, que no está limpio, pero lo hace ver limpio, así que espero que les haya gustado este tip rapidito, espero que les guste un tip de belleza para que te veas guapa con el pelo cuando no hay tiempo para lavarlo, enfocado en mamás que no nos da el tiempo, la vida, para estarnos lavando el cabello, pero necesitamos estar bonitas para dejar a nuestros hijos en el colegio o en sí para nosotras mismas, ¿cierto? entonces espero que les haya gustado, amores, el truquito del, del champú seco, este por ejemplo se usa, su uso es, por ejemplo, se tiene que agitar primero y luego se aplica, yo me lo apliqué por ejemplo por acá, por acá, así, 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 así me lo apliqué y ya, eso sí, se peinan el cabello antes de aplicarse el champú seco, se lo peinan, se lo peinan, se lo peinan yo por ejemplo tengo pues el cabello ondulado, entonces al rato está muy reseco en las puntas después de peinarme pero yo simplemente con un poquito de agüita y me hago esto, me hago esto, amores, en las puntitas de mi cabello la verdad que guau, así que voy a ir a recoger a mis hijos del colegio porque ya van a salir y les he hecho este material que espero que les guste, dale like, dale like, no manito debajo, no, manito arriba dale like, amores, y suscríbete a mi canal, comenta qué truquitos quisieran y espero que les ayude este truquito algunas lo saben ya, otras no lo sabemos, el truquito que yo hacía antes era el polvo de, polvo de bebé me llegué a aplicar una vez en Colombia, no sé por qué, porque tenía mi peloquería, mi spa y el peloquería me dijo, ay Jenny, échese polvitos, polvitos, pero yo no tenía entonces alguien tenía, me regaló un poquito y me eché, me eché así en la cabeza que para eso eso lo llegué a usar un día, porque no me acuerdo, no me acuerdo porque algo tenía que hacer algo tenía que hacer, pero no me alcanzaba a lavar el cabello ese día, y sabes, no tenía hijos entonces algo, a unos ratos les resultan esas urgencias madrísimas que uno necesita esas soluciones rapidísimas así que amores, espero que les haya gustado mi video y quieran tener el cabello rápido, limpio y guapo en segundos con estos champús secos compra tu favorito y consíguelo, eso no es marketing, solamente estoy recomendando tips que pruebo y los recomiendo, probando y recomendando, adiós